El día de la inauguración sí que hubo gente, bajó prácticamente todo Pamplona y en aquellos momentos el campo era una maravilla. Para el socio, para el simpatizante de Osasuna fue casi un trauma, es decir, de ir todos al campo San Juan, que estaba allá en el centro de Pamplona, a bajar al SADAR, que era el extra radio, que estaba totalmente fuera, pues sobre todo el primer año veías todas las gradas y todo cemento, más que personas. Venían a entrenar porque no existía tajonar, venían todos los días aquí, a la mañana venía aquí el primer equipo, el promesas venía a la tarde al sardacillo, entonces pues era cuidar todo, estábamos tres empleados y vamos, de mantenimiento un poco. Pues cuando llegábamos al vestuario ya la calle estaba invadida de aficionados dos horas antes para ver el equipo y para vivir con pasión todo lo que en aquellos momentos aportábamos. En aquellos años nosotros metíamos aquí en el SADAR treinta y tantas mil almas, en un estadio así, con semejante lleno, esto era una caldera. Bueno, pues SADAR siempre se caracterizaba un poco por, pues porque el público era, pues el jugador número 12 dicen, ¿no? Se puede decir que tuve la gran suerte de vivir una época bastante brillante en Osasuna, ¿no? Mi trayectoria de entrenador en Osasuna siempre fue en primera división y luego por los partidos de UEFA la verdad es que el ambiente que se formaba en el SADAR pues era impresionante, pero la verdad es que para Osasuna el jugar en Europa pues es un lujo, ¿no? La primera vez que jugó Osasuna a la UEFA nos tocó el Glasgow Ranger y en el segundo partido, por eso digo que ese partido fue con nuestra gente, le eliminamos, allá perdimos 1-0, aquí ganamos 2-0 y yo metí el segundo gol, ¿no? Hay una fotito por ahí muy bonita porque a los compañeros les dije, como meta un gol me voy a subir a la valla. Joder, pues tengo recuerdos miles, ¿no? Todo lo que era el ambiente de la ganada, pues recuerdas, pues las pipas, los vasitos de hada de los bares alrededor del campo y por supuesto, pues la charanga de marcilla y a Chiquilín, ¿no? Ahí viene Chiquilín y venga, ¡eh, chavales! Bueno, pues eso era uno de los recuerdos de niño del campo, ¿no? Es un campo que está diseñado exactamente para las necesidades del equipo, un campo pequeño, un campo que la gente está cerca de las líneas, que aprieta mucho. Pero aquí se siente algo especial, ¿no? Ese calor de la gente, ese empuje en momentos complicados del partido. Esos últimos 15 minutos de los partidos, sobre todo cuando puedes llevar el resultado a favor, un 1-0, defender ese resultado. Esos primeros también 15-20 minutos con la grada apoyando el riau-riao. Pero desde luego los partidos en los que estás con el agua al cuello y que los últimos dos meses estás haciendo cuentas y te tienes que salvar sí o sí y al último partido te la juegas toda una carta, desde luego que eso quedará el recuerdo para todos los aficionados. Pasa que ese día, pues bueno, yo metí el empate a uno y no era el gol de la salvación y de ponernos delante, ¿no? Entonces hubo poco tiempo para disfrutar. Especialista en falta, Sálvaro Cicudo, ahí va, le dispara, Cicudo, gol, 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 gol. ¡Gosasuna! ¡Y estará en primera! Volver un estadio lleno con la gente animándote, pues no cabe duda de que eso te hace superarte y te hace entregarte a tope. Eso no se paga con dinero como futbolista y como entrenador, con lo cual, pues ya lo dije en un momento, me puedo morir tranquilo, ¿no? Un auténtico orgullo el pisar este campo, este césped. Ha sacado Sola, el balón de Sola, gol, gol de Chagón. Dominguez Bustín Gordi, gol, ese mensaje, no, gol de Bustín Gordi. De Osasuna, ya va, Nekuné. ¡Ca derechazo! ¡Estalla Pamplona! Osasuna de primera. ¡Marco Osasuna! ¡Marco! ¡Es un capitán Pachi Puñales! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video